Desde Se Puede Villarrobledo informan que han denunciado por escrito ante el defensor del paciente, el defensor del pueblo y ante el propio Sescam la situación que se produce en el centro de salud de Villarrobledo donde el servicio de atención telefónica no funciona. La coportavoz Miriam Mondejar señala cómo se hace imposible contactar con el centro de salud a través del teléfono teniendo que insistir docenas de veces sin llegar a ser atendidos en la mayoría de los casos. Una situación que es denunciada diariamente por los ciudadanos de Villarrobledo y que desde Se Puede Villarrobledo han decidido poner en conocimiento de los estamentos pertinentes con el fin de encontrar soluciones a este problema que pueden pasar, dicen, por reforzar el sistema o reforzar el personal con el fin de poder ofrecer este servicio de la forma adecuada a los pacientes. Pues es sabido todos los ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo o casi todas la gente sabe que es imposible prácticamente llamar al centro de salud y que te lo cojan a la primera para coger cita, para coger cita para las recetas, para la enfermera o para pedir información. Es prácticamente imposible, tenemos que llamar 20, 30 veces e incluso más o hay veces que ni siquiera lo cogen. Hoy hemos registrado, hemos denunciado ante el defensor del paciente, ante el defensor del ciudadano y ante el SESCAM, ante el defensor del pueblo, y ante el SESCAM, esta situación, hemos puesto en conocimiento esta situación a la que creemos que no tiene otra que poner más personal o poner otros medios que puedan dar esa solución de la que tanto se quejan o nos quejamos la gente de Villarrobledo, porque nosotros desde SEPO de Villarrobledo, como ciudadanos y ciudadanas de Villarrobledo, pues también nos hemos enfrentado a este problema. Mondejar apunta que la responsabilidad no es del centro de salud, ni de los trabajadores, ni de los usuarios, sino de la Consejería de Sanidad y del gobierno de García Pageal, que instan a proponer soluciones, ya que se trata de un problema que viene de años y que nunca se ha tratado de mejorar. Es un problema que tiene el propio SESCAM porque no han reforzado este medio, no han reforzado los sistemas telefónicos, no han reforzado el personal, no sabemos qué pasa, esto es problema del señor García Page, de Emiliano García Page. Necesitamos soluciones porque este problema ya viene de años, no es de ahora. Para la Concejalía de SEPO de Villarrobledo este servicio telefónico es importante siempre, pero aún más en la situación que se está viviendo con el COVID-19, ya que critica que mientras se recomienda a los pacientes no acudir al centro de salud, salvo que sea imprescindible, no se dota de los mecanismos para ello, ya que finalmente, al no ser atendidos a través del teléfono, los usuarios deben terminar acudiendo a pedir cita o solicitar información de forma presencial. Ahora es cuando la gente llama más, porque tenemos miedo, tenemos las recomendaciones de sanidad para no asistir a estos centros, simplemente pedir cita por el tema de COVID. Entonces, las ciudadanas y los ciudadanos necesitan esa seguridad de poder llamar por teléfono y coger sus citas, porque la mayoría de la gente al final, tras llamar 20 o 30 veces, tiene que venir aquí y exponerse, tanto ellas como exponer al personal, tanto al personal sanitario como al personal que está detrás de los mostradores. Por un lado, nos estén diciendo no asistan al centro de salud para coger esas citas y por otro lado, no nos asistan o no haya medios o no se proporcione de medios a los centros de salud para que este servicio vaya mejor. Apuntan que además de poner en conocimiento esta situación ante el defensor del paciente, del pueblo y del SESCAM, han solicitado una reunión con el coordinador del centro de salud con el fin de poner en común propuestas que ayuden a mejorar este servicio. Por su parte, el concejal Mario de la OSE incide en que estas medidas adoptadas por se puede Villarrobledo responden a las continuas denuncias que reciben a diario por parte de los ciudadanos y ciudadanas, considerando que es obligación de los representantes políticos buscar el bienestar de quienes representan. Poniendo sobre la mesa estas denuncias que hemos interpuesto ante todas las instancias posibles, seamos capaces de ofrecerle a la ciudadanía de Villarrobledo lo que no deberíamos siquiera estar pidiendo y es que se solucione algo tan evidente como es la necesidad de que funcione el servicio telefónico. Espera el concejal que se reciba alguna respuesta con soluciones, aunque anuncia que de no ser así, seguirán denunciando la situación donde haga falta hasta poner fin el problema. Informaremos a la ciudadanía después de las reuniones que vamos a tener, como decía mi compañera Miriam, también le informaremos de las respuestas que recibamos ante estas denuncias, pero ya les aviso que independientemente de las respuestas, independientemente de las reuniones, independientemente de las denuncias, hasta que no se solucione el problema, nos dejaremos en el intento, en el empeño y en el objetivo de solucionar lo que no debería de estar en el entredicho.